Derrotada y confundida Sin saber qué hacer No lo puedo entender A ver, es que no hace falta que me acompañéis a todos sitios A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis A ver, es que no hace falta que me acompañéis Gracias.